Hola a todos, hola Claudia de Icaza, ya te voy a ver ahorita, enlazados desde Cuernavaca y Ciudad de México. Así es. Oye, este jueves que se... No vamos a estar juntas. No, cara, ya no sé cuántos kilómetros. Nos estamos extrañando ya, pero ya casi, ya casi. Nomás todo abril, nomás todo abril y ya. Como le diría a Gatell, más o menos. Gatell. Oye, Gatell que ya se volvió un sex symbol. Ay, pero por Dios, Lupis. Todo el mundo lo dice. Ay, no, yo lo vi en Twitter y yo dije, no, pero espérame tantito, ¿de qué estamos hablando? Oye, pero bueno, pues seguimos en cuaresma. Esta es ropa porque yo estaba a punto de ir a hacer ejercicio, pero que ahorita lo voy a ir a hacer. Hay que hacer el quehacer, Clau. Como lo hice ayer todo el maldito día. Acabé como fardo en mi cama. Oye, ¿no te ha pasado? Yo creo que este encierro, que es un encierro, ni modo, es una cuarentena, es estar guardaditos en casa. ¿No te ha pasado que el carácter está un poco cambiante? A ver, Lupis, te voy a decir. Yo sé estar conmigo misma, solita, porque yo me peleo, me contesto, me callo, me mando al carajo. Pero cuando tienes gente con la que tienes que convivir, porque así está, híjole, ahí es cuando te das cuenta que está bien difícil. Un poco complicado, ¿no? Fíjate, yo estoy como muy irritable. O sea, si se va, si pongo una pluma en la mesa y se va cayendo, la insulto. O sea, ya ni de un extremo, o sea, se hace cuenta, pongo la pluma y se cae así de, ¡ay, tu piel, pluma! Claro, pero, Lupis, tú apenas empiezas. Yo, desde antes del coronavirus, ya hacía eso. Ah, no, yo no tenía, yo casi ayer, yo riego mi jardín en partes, un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, soy cuidadosa de la dosis de agua, y entonces, ¿por qué no? Ayer en la noche encuentro que doña Paula, que es la portera del condominio donde vivo, ya estaba regando mi jardín. En ella, muy feliz. Y yo casi la mato, hijo, casi la mato, porque, a ver, de por sí, yo entiendo que la cosa, la casa tiene mil cosas que hacer, pero regar el jardín es un placer. Un placer. De esos placeres donde estás pensando, te olvidas de todo, meditas, o sea, casi la ahorco con la manguera. Y además, en el trauma de echándole cloro a la manguera, bueno, no, 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 ya, el carácter, perdón, que lo mueva, perdón, pues sin querer, disculpa. Lupis, estás, estás viendo yo, a ver, y no tincas. Yo pensé que ella estaba temblando. No, nada más, desgracias, no. Oye, es que, ahí está, mira, ahí está, el, este, por ahí, hice un pizarrón yo ahí, en la puerta del clóset, pero bueno. Pues total que seguimos en cuarentena y fíjate que había escuchado de la Organización Mundial de la Salud algunas recomendaciones que decían, por ejemplo, hacer ejercicio una hora para niños mínimo y 30 minutos mínimo para adultos. Eso está bien, hay que hacerlo en casa, brincando, brincando, bailando, corriendo, caminando. Cuando, leía un chavo que en su departamentitito corrió 3.000 veces una distancia para poder alcanzar un maratón, bueno, es una voluntad terrible. Es un maratonista. ¿Y quién me daba agua? Pues yo creo que ahí la tenía, quién sabe, pero, pues el caso es que hay que hacernos una rutina. También decía que hay que comer sano, verdurita, fruta, todo eso bonito, que pocas redes sociales, poco WhatsApp, poco ese tipo de cosas, que hay que dormir bien, cosa que yo no lo estoy cumpliendo. Yo creo que a muchos nos está pasando que tenemos un sueño ya muy irregular. Yo no, ¿eh? Yo no. ¡Qué rico! Yo trabajo como hormiga todo el pinche día y acabo como fardo a las 7 de la noche. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Yo no, efectivamente, ahora tengo un sueño... ¡Ay, ya tengo un coco! Yo tengo un sueño muy intermitente, pero bueno, ya de repente sí alcanzo ya cuando estoy muy cansada, pero yo estaba leyendo en Twitter que hay muchas personas que están padeciendo insomnio, y yo creo que es parte de esto, porque yo creo que podría... Yo estuve el año pasado por lo menos tres semanas sin salir, sin moverme de mi cama, pero no me había provocado tanta ansiedad como esto, porque es como saber que puedes salir, pero no debes salir. Eso yo creo que es lo que provoca ansiedad, ¿no? El simple hecho de la prohibición ya nos provoca cosas. Otra de las cosas es, fíjate, esta no te va a gustar mucho, pero lo dijera. Que ni alcohol ni cigarros, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo del alcohol, cómo? No, no, pues yo ya estoy entrando en el alcohol, Lupis. O sea, ya estamos... Oye, es lo único que me hace sobrevivir a este tipo de cosas, ya, voy a acabar alcohólica. Yo creo que se refieren, se refieren más bien a que no tomes diario y una botella, ¿no? No. Una copita, dos copitas el sábado, domingo, está bien. Está bien. ¿Tú chupas diario, Lupis? No, la verdad no. No, hablo de vinito para comer. No, tampoco bebo, no. Ah, pues. No, no, este, no, 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 de ninguna manera, no, no, imagínate. Yo por mí, claro que bebería diario vino, pero, o sea, no, no puedes, no. Te acabaría la cava de tu casa, que es enorme. Sí, que es enorme, o sea, olvídate. Es enorme. Nos acabaríamos muy mal aquí. No, mira, es el viernes y el sábado, o el sábado y el domingo, o el viernes y el domingo, o haz de cuentas, una botella se abre el sábado y la aguanto hasta el domingo, vaya, pero no, imagínate, no. Pero, bueno, el caso es que hay que tener cuidado, no salir, procurarnos salir, procurar desinfectarnos si salimos, por nosotros y por los demás, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, eso es lo que hay que hacer y, pues, ni modo, aguantar. Oye, yo te quiero platicar de que vi un programa que se llama Posverdad. Posverdad, que es un término que está acuñado desde los años 50, me parece, y entonces esto tiene que ver con las verdades manipuladas, con las mentiras generalizadas, cuando una verdad se va tergiversando o se va torciendo de manera que puedas den lugar y de pie a las teorías de la conspiración o a supuestos que no existen o a dichos de, lo bueno, lo que vendrías, sí, ya, llamando teléfono descompuesto. Lo que decíamos en la primaria. Vamos a jugar teléfono descompuesto. Bueno, pues, eso es la Posverdad. Y, entonces, este programa de HBO, si lo pueden ver, si lo quieren ver, yo creo que está on demand, habla precisamente de todo esto, de cómo pueden llegar a ser mentira, cómo pueden llegar los políticos ahora, porque ponía de ejemplo, muchos de los gobiernos ahora, ellos, claro, es un programa de los Estados Unidos, así que los ejemplos tenían que ver con políticos de ella, y, entonces, decía, ¿cómo son capaces de manipular? Y, es más, un político decía, yo no, o sea, la verdad no me gusta que mi equipo de trabajo haya hecho esto por una mentira o por una verdad disfrazada o por algo, o sea, no estoy de acuerdo. Pero así es como están empezando a trabajar, y como ya, bueno, como no están empezando, sino como se ha ido trabajando. Yo creo que tiene mucho que ver con House of Cards, con todo este tipo de series, pero en este momento nos afecta por la cantidad de teorías de la conspiración, con la cantidad de videos, seguramente a tu WhatsApp te han llegado miles de videos de si sí, de si no, de si con el pollito se te quita, ¿no? Bueno, por... No es guajolote con mole, ¿no? Ándale, eso sería... Todo el mundo salió, oye, todo el mundo está haciendo trueque, papel de baño por guajolote y mole. Con mole. Pues fíjate que eso, la verdad es que en ese nivel es una posverdad, o sea, que tener una autoridad como un gobernador o como un presidente de una república se atreva a decir que del coronavirus te van a proteger estampitas o que es una enfermedad nada más de ricos y que los pobres son inmunes o que diga que eso, eso es mentira, eso es una posverdad, pero desgraciadamente permea en la sociedad y entonces se vuelven verdades, estas mentiras se vuelven verdades. Yo creo que véanlo porque está muy, muy interesante. No está divertido, es un documental bastante cansado de ver. Sí, es como denso, pero la información es bastante buena. Yo creo que se las recomiendo bastante. Y a propósito de eso, de las teorías de la conspiración, pues leía que Patti Navidad había vuelto a decir algo con respecto a que se quería fundar un nuevo orden, que de hecho se está haciendo un nuevo orden, no sé, o sea. O sea, qué bárbara, es vidente. No, a ver, te voy a decir algo, Lucas. Yo a Patti Navidad ya de veras la mandaba yo que no salga, porque además te voy a decir algo, es un personaje público que de alguna manera la siguen determinadas personas. Ella quiere como... Yo no sé quién está atrás de ella. De ella solita no es, ¿eh? ¿Así espontánea? ¿Crescent? No. Ok. No. Espontánea y se tardó. Fue para decir que ella no estaba funcionando, ¿no? Claro. Pero creo que hay alguien atrás, pero creo que Patti no es la persona indicada, la persona, el personaje público, porque no tiene credibilidad la realidad, Patti, no tiene credibilidad. Y porque si yo, si tú la pusieras y la confrontaras con lo que ella expone, allá la confrontación directa, no se sostendría. No podría. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Y mira, un punto a su favor, en su timeline, que me metí a revisarlo ahora que me dijeron esto, o que leí esto, es que bueno, por lo menos tiene una teoría del amor y de que hay que vibrar en alto y que contagiar. Eso está bonito, eso está bonito. Ah, bueno, que hable de eso, sí. Eso sí está bonito. Ya lo de los aliens y de las... No, por favor. Eso decía, sí se me hace muy raro. Así ya me parece como que no. Pero bueno. Yo creo que cantaba, ¿no? Que vuelva a cantar. Que vuelva a su carrera, porque está como en retiro, ¿no? Yo creo, completamente retirada. Y no nos avisó, que es lo peor. Sí, caray. Pues ojalá regrese haciendo un dueto con Sergio Mayer, morir. No, bueno. Andá, sí. Estaría bien. Pero bueno, pues total que eso es lo que está ahorita, es lo que estamos viviendo. Es un momento difícil, histórico, muy interesante. Reflexión, pero sobre todo, aprendizaje. Porque si no, esto no valió la pena. No va a servir de nada. Yo creo que de los aprendizajes, uno de... O sea, hay muchos, porque lo que te decía al principio es, te puedes desesperar de pronto, te saca de quicio, estás de malas, incómodo, no duermes. Entonces hay que... Algo no está bien, entonces hay que como que reflexionar, como dices tú, ¿no? Meditar un poquito. Sí. Pero bueno, pues ese es el tiempo que estamos viviendo ahorita. Oye, y luego, Claudia les va a platicar una sorpresa al final del programa que ustedes han pedido y con muchísimo gusto. Oye, pero les voy a platicar. Ah, bueno, por cierto, mañana se estrena La Casa de Papel. ¿Otra vez? La cuarta temporada. ¡Ay, la cuarta! La cuarta. Yo me quedé en la primera y teniendo tres capítulos. Pues ya viene la cuarta, ya viene la cuarta. ¡Ay, qué barbaridad! Oye, ¿tienes tiempo? Bueno, no tanto, pero sí tienes tiempo. Pero vi luego un documental que se llama How to Fix a Drug Scandal. Y está muy interesante. Y te voy a decir por qué. Resulta que es la investigación de dos mujeres que trabajaban en diferentes laboratorios. Eran químicas. Entonces, cuando se comete un delito de drogas, el fiscal recoge la muestra, manda al laboratorio, y los del laboratorio dicen, pues mira, esto es talco, esto es azúcar, esto es sal, esto es cocaína, esto es heroína. Y entonces ya el fiscal arma su caso y dice, bueno, pues me he certificado por el químico fulanito. En tal laboratorio el fulanito traía o no traía droga. Bueno, pues resulta que estas mujeres lo que hacían son dos casos. Y no es spoiler porque esto está, es la presentación del primer capítulo. Es decir, pues resulta, la primera era una mujer muy linda, muy trabajadora. Todo el mundo decía, ay, esta mujer, qué bárbara, súper trabajadora. El fiscal feliz, porque ya luego hay que vean el documental, van a ver más, pero pues uno de los fiscales felices porque esta mujer, qué bárbara. Yo le doy 10 casos y me los resuelven. ¡Guau, qué maravilla! Y el juez no me está presionando y qué bonito todo. Bueno, pues resulta que esta mujer tan eficiente, lo que hacía era, haz de cuenta, una de las cosas que hacía era, pues saco la muestra de uno de los casos y el mismo resultado se lo pongo a 10 y entonces pues así rapidísimo, ¿no? ¡Ah, mira! Pues así cualquiera, ¿no? ¡Súper chido! ¡Bárbaro! ¿A quién se pareciera? Pues no, no sé a quién. No sé. Pero bueno, entonces ya, eso es una. Y la otra, la otra lo que hacía era que esta pobre, era una mujer muy linda también, muy... Y entonces trabajaba en un laboratorio que tenía de presupuesto anual 300 mil dólares, o sea que no alcanzaba para nada, pues ni para pagar un salario. Y entonces se estaba cayendo a pedazos, las puertas rotas, no tenía aire acondicionado, los refrigeradores de las muestras sin llave y pues tenían muchísimo trabajo porque lo que ellos explican es que usted, o sea, son miles y miles de delitos, o sea, pues bueno. Total que lo que esta mujer empezó a hacer fue que agarraba muy disciplinada, llegaba muy temprano, se iba muy tarde y todo, agarró de la muestra de metanfetaminas, se echaba un chorrito en la mañana y un chorrito en la tarde y así empezó a rendir terrible. Pero lo que pasó aquí es que pues también quería ella su dosis, ¿no? Entonces, haz de cuenta, falseaba el resultado y metías de cuenta, sí fue cocaína, pero metía una muestra de cocaína falsa, o sea, de polvito blanco. Falseaba y manipulaba las muestras. Bueno, pues total que a las dos las agarraron y eso costó millones y millones. Y lo importante, y es lo interesante que vean el documental en Netflix, es cuántas sentencias injustas se dieron por culpa de la mala certificación de estas dos mujeres. Entonces los agarrados dicen, no, pues de aquí soy. Eso está interesante. Véanlo, está en Netflix, se llama How to Fix a Drug Scandal, cómo arreglar o cómo ajustar un escándalo de drogas. En Netflix, veanlo. Cualquier cosa con la realidad es pura ficción. Así es, así es, pero bueno, está, está interesante. Yo no sé, fíjate que no, no, hay veces que ya no puedo ver más televisión, siento que voy a volver loca. No, qué gárbara, Lucas. Ponte a hacer qué hacer, güey, neta. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya no, si no, o si, ¿quién crees que lo, pues claro que lo tengo que hacer? Lo que pasa es que, en primera, y ya en tu pueblo, y en mi pueblo, en los dos pueblos, hace mucho calor. Es la verdad, hace calor, estamos desgastados, está como fuerte. ¿A cuánto están allá, Luis? Pues mira, hemos estado como a 28, algo así. Bueno, yo aquí, ojo, he estado a 34 y a veces a 37. No bueno, no bueno, no bueno. Te la pasaría en tu alberca, metida. No, pues ahí estoy. Ah, qué rico, qué rico. Voy a comprarme una alberquita inflable, fíjate, eso es lo que voy a hacer. De las que usan los niñitos. De las que usan los niñitos. Oye, estaba... Mínimo. Sí, es lo que necesitamos, caray, es lo que necesitamos. O sea, sobre todo, todos deberían de comprarse una para bajar los ánimos, sobre todo en redes sociales, ¿no las notas como un poquito agresivas? No, es que ya en la casa, en internet, en todo, en las redes, en donde sea, cabrón. O sea, todo el mundo, a mí, oye, luego hay gente que, este, sales y te le quedas viendo así como, a ver, a tres metros, cabrón. ¿Qué échale de aquí? O sea, ya, ya es una locura, ya es una obsesión. Sí, una psicosis. Fíjate que eso es parte de lo que, eso es parte de lo que decía en el programa que te platiqué al principio, en el de HBO, posverdad, de eso hablaba, de las, de la mala información, de que muchos medios recurren a sensacionalismos por vender y hay que saber un poco filtrar la verdad, un poco las noticias. Hay que ser un poquito más. Y yo veo que la gente está muy clavada, yo veo que los que se pelean, oye, pues está bien que te quejes de que, de que López Obrador diga que esta pandemia, tragedia mundial, le cayó como anillo al dedo para su plan, o sea, eso fue como discurso de Boris Malosnov de aquella época, pero de, de cárgame, ¿no? Está bien que te quejes una o dos veces, pero 24 horas, 24 horas no te desgastará un poco. Pero tú dices de que te estés, este, desgastando por criticar a las pendejadas de Amno, ¿no? No, 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 yo, sí, pero no, a lo que yo voy es que está bien que lo critiques, está bien, si tú haces, somos, como lo hemos dicho tú y yo aquí, somos ciudadanas de este país, habitantes del mundo, tenemos derecho a hablar de la realidad que vivimos, porque el que tú cubras una fuente no quiere decir que solo puedas en toda tu vida hablar de eso, oye, tú de espectáculos, tú dedícate a espectáculos, ¿quién es el mejor show que Morena ahorita en el gobierno? Todos los de Morena, todos. Todos. No, a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, tú puedes criticar mucho a Andrés Manuel López Obrador, pero después a lo mejor hablas de otra cosa, hablas de tu jardín, de tus tuñas, de otra cosa, y ya después regresas. No, lo que no se puede hacer es 24 horas del día, cada dos minutos. Sí, yo creo que es desgastante para todos. Yo sí cobría, yo sí cobría, López, pero hay gente que me ha pedido, obviamente, que me controle, que baje mi intensidad, y ni esto ni el otro, y entonces de pronto nos dijo pendejaditos, a ver, les voy a poner algo frío, mis uñas están rotas, hechas una mierda, o me voy a hacer yo solita mi pedicure o mi manicure, pues son cosas frívolas, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, claro, pues eso nos dijeron el otro día que éramos unas frívolas, porque te acuerdas en la semana pasada que mencioné, yo mencioné, que me había pedido la persona que me hace las uñas que sí podía venir, y nosotros dijimos, y dijimos las dos, no por seguridad, tanto de ella, por su familia, como de nosotros, por el contagio. Ah, no, pues dijeron que éramos unas frívolas porque nos preocupábamos más por el manicure que por la pandemia, eso es mentira, eso es tergiversar, otra vez volvemos a la pos, ¿verdad? Son argumentos chairistas. Exactamente, exactamente. Sí, la gente tergiversa muchísimo, como la vez que yo dije que no tenía el teléfono de flor. ¿Qué tal? No tenía, o sea, lo que yo quise decir es no tenía el aparato telefónico de flor, tengo su número, claro que lo tengo, es increíble. A ver, ya me dijeron que me subo a la playera, pues que esta es la de hacer ejercicio. ¿Cómo la estás quitando la playera o la estás experimentando? Este es un topsito, este es un topsito para hacer ejercicio, pero bueno, ya estaba bajando, pero bueno, ya. Este, bueno. Oye, pues total que así las cosas, ¿no? Y eso es lo que yo les recomiendo que vean, eso es lo que, también les recomiendo que depuren la verdad, no se crean todas las cosas, ¿no? O sea, no sé, no todos los, no todos los videos son ciertos, no, no. O sea, sí hay cosas que están pasando extraordinarias, por ejemplo, hoy en la mañana nevó en Vancouver, que no es temporada de nevar, pero nevó. ¿Cómo? O sea, no nevó una nevada de dos centímetros, pero nevó. Órale. O sea, inesperadamente, o sea, muy raro. Oye, no será el fin del mundo y no nos hemos dado cuenta. Oye. Yo creo sí. Oye, para no asustar a nadie, ¿eh? Nada más aquí reflexionando. Oye, no, no le crean a la gente que siembra pánico en este fin del mundo. Pero bueno, no, hay que tener cuidado, nomás hay que cuidarnos muchísimo. Cuidarnos y protegernos y lavarnos las manos y desinfectar lo más que podamos. ¿No? Sí, estamos neuróticos. Yo creo que eso nunca se nos va a quitar. Siempre vamos a estar con toallitas, tocando las cosas así, dándole con el codo. He visto gente, te lo juro, que le da con el codo cualquier cosa. Dices, ay, güey, te cae, pues sí. No te caminará por aquí. Increíble. No, pues es que así es como se saluda, ¿no? ¿Ves? Bajan, bajan de los dos, así con, para no tocarse las manos. Yo ya sí estoy medio traumadita, la verdad. Hasta tipo lambada, ¿no? Oye, y bueno, hemos llegado, o sea, no sé cuánto tiempo llevemos de programa, pero podríamos pasar entonces a tu sorpresa que tienes para el público. Ay, pero antes yo quiero platicar de algo. A ver, a ver. Porque, mira, de por sí, de por sí hay notas, pocas notas. A ver. ¿No? Ok. Una, mi comadre, Ninel Conde, vuelve a caer, Giovanni le vuelve a partir la madre y le quita a su hijo. Oye, comadrilla, o sea, ¿no? Y otra cosa que verdaderamente a mí me sorprendió, que es, los hijos de José José van a mandar a analizar las ojuelas molidas de pan tostado o la arenita de gato, la arenita de gato, que les mandó esta zarita, la más maldita, para ver y descubrir qué pasó con su muerte. Ya, qué flojera. Eso no lo van a poder hacer porque a raíz de un complex o esa arenita de gato, ¿qué pueden sacar? Pues sí. Pues ya qué. Ah, ok. A lo mejor pueden sacar que esta mujer los engañó y les mandó la arenita, pero de ahí en fuera nada, ¿eh? De ahí en fuera nada. Yo creo que ya es como hacer escándalo por hacerlo, ¿no? Ya es como ya, ya. Como no hay notas, como no hay notas. Ándale, no hay notas. En realidad, no hay notas. No hay notas. ¿Cómo te vas a poner a inventar? Todo es de flojera. Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué algo escuché del exesposo de Lorena Herrera? Ah, que me da risa porque estaba en enlace Gustavo Adolfo Infante con Joana y Ana María Alvarado, él en su casa. Y entonces sacan un video impresionante, Lupis, del muñeco. No me sé su nombre, neta, sorry, pues no es así como que dices tú me acuerdo. Sí, yo tampoco. Pero el muñeco que fue esposo o novio de Lorena Herrera. Pero hace 500 años. Sacan el video, Lupis, no sabes. Yo que te juro por Dios que me cuesta trabajo ponerme a llorar por algo. No podía yo deberlo porque sus papás están internados. Armando González, perdón. Armando González, está en terapia intensiva, todos con coronavirus. Sale Armando, que apenas podía hablar, los hermanos, él, la mamá en cuidados alternos, que le llaman, y el papá, gravísimo, en terapia intensiva. No sabes qué lástima. Pero del llanto, pues me fui a la carcajada. Perdón que lo diga. Pero interrumpe Gustavo Adolfo y dice, ¿cómo el esposo? ¿Y qué opina Lorena de eso? Porque es su esposo. Y yo, ay cabrón, te has perdido como 20 años de la vida sentimental de esta gente. Lorena hace mil años, que no es pareja del muñeco. Y eso que Gustavo se la pasa súper trabajador. Sí. No. Se le fue. Dice que por estar encerrado, o no sé, pero bueno, se le fue. Y pues ya pasemos a lo bonito que les tenía yo preparado, a todos los que me pidieron que leyera la carta de Jorge Negrete, la última carta que le escribe a Gloria Marín, donde les explica la razón por la cual terminaron y cuando la cacha con Abel Salazar, en plena infidelidad. Entonces, las voy a leer porque el señor escribe muy volútil. Ahí va, ¿eh? Esta carta es de mayo, mayo 30 de 1952. La leo completa, Lupi, son nada más un par. Como tú quieras, lo que te parezca más importante. Ok. Híjole, es que es el contexto completo, pero vamos a ir a tratar de... Hay que recordarles que esto se lo escribe cuando termina con ella. Cuando la descubre en plena infidelidad. Híjole, es que... Ok, ahí voy. Me voy a apurar, güey. Me voy a apurar. Ok. Viejita de mi vida, así le decía. En la inmensa soledad del alma mía, no me queda más consuelo que el saber que no soy culpable de esta pena. Pues la vida no me supo comprender. Las tristezas y sufrimientos de este mundo son resultado de nuestros actos. Pero no siempre se nos puede culpar de ser autores conscientes. Ya que el cerebro nuestro nada puede prever. Solamente es el corazón quien no prevé, sino prescinde algo malo que se nos va a vecinar. Sin embargo, cuando la mente está tranquila, exenta de otras preocupaciones, puede serenamente analizar las situaciones y medir los peligros a los que no se puede llevar nuestros actos. En verdad, que este es el procedimiento que debe seguir con todas las cosas de la vida, especialmente en todas las que están envueltas los sentimientos. Pues al hacer a un lado este problema, nos jugamos el futuro y hasta la vida. Un fracaso pasional inesperado puede tener un sinfín de variaciones, de acuerdo con el carácter, sentimientos y principios de cada ser. En algunos casos la gente reacciona normalmente, es decir, muerden sus entrañas con las fauces del dolor que los consume y conservan una posición de seres inteligentes y civilizados. Hacen todo lo posible por consolarse y aun cuando no lo logran, el tiempo, el carácter y el trabajo y sobre todo sus principios morales les ayudan a que sea menos doloroso el resto del camino, conservando siempre y hasta la muerte la esperanza de rehacer lo que se derrumbó. Y volver ahora hasta siempre a luchar por un poco de felicidad, haciendo a un lado los obstáculos, los perjuicios y todo aquello que pudiera interponerse o se interpuso antes de ser lechoso. Otras veces la reacción es contraria, ahí estoy explicando, ¿no? Que ahí no es de eso, ¿no? Otras veces la reacción es contraria, pues se busca el consuelo y el olvido en alcoholes, en mujeres, a fin de embotar los sentidos para atenuar el inmenso dolor sufrido. Esto no siempre se logra, al contrario, agudice el dolor, haciendo más vivo y trágico el recuerdo. Lanza, pues, al doliente y atormentado espíritu, ¿qué soy yo y te lo estoy diciendo? A los más bajos y tenebrosos abiertos del vacío y la degradación. En este caso surge siempre la tragedia en forma de asesinato o suicidio. O sea, él pensó, o los mato o me suicido. Si fuera de aquellos. Pero esto no es lo humano, sino lo bestial. Que salpique y para siempre a otros seres inocentes que por esa causa sufrirán toda la vida. Él pensó en su familia, en su hija, y dijo, ni malas. O sea, mejor le escribo esta carta y me deslindo. En el primer caso me encuentro yo mi vida, o sea, que en el primer caso de la gente inteligente que se controla y que se apapacha su dolor. Sí. En el primer caso me encuentro yo mi vida. No me canso de darle gracias a Dios, nuestro Señor, porque él era muy, muy religioso. Muy creyente. Por haberme concebido criarme entre gente de principio. Como diciendo, yo sí me crié bien, eh. A mí sí me educaron bien, eh. Pues me ha evitado destrozar otras vidas alejándome de lo bestial. Y ya más o menos vamos a terminar, eh. Mi culpa principalmente fue no haberme detenido a analizar el fondo de mi vida toda. Y especialmente mi vida contigo. Por eso, negrita, he querido, he querido en estas líneas sinceras, tan llenas de ternura para ti, Javi. Pues sí, ternura. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, ternura, pero a veces te vas a dar en la televisión, ¿eh? Este, conservar hasta el final por todos los medios un afecto, su cariño, un amor, para que al final de la vereda no te veas ni te sientas tan solo, sola, tan sola, como solo me siento. Analiza los caracteres, esto es como un consejo que él está dando, cariño. Analiza los caracteres de quienes te rodean, sus gustos, sus aficiones, y procura moldarte a ellos, cosa que él no lo hizo. No te encierres en ti solamente ni creas en tu forma de vida. Ha de ser, ha de ser aceptada pasiva, que tu forma de vida ha de ser aceptada pasiva. Ok. Y, y estás haciendo ruido aquí en mi casa, pero les digo. En una palabra, busca siempre el equilibrio lógico y bien intencionado en todos los actos de tu vida. Mira, este regalo mío, el postrero, ha de servir algún día cuando necesites ánimos y consejos. Recuerda que siempre estaré esperándome. Llames como tu hermano mayor, ya que no supe ser tu marido. ¡Órale! 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 Y así termina esta pareja maravillosa del espectáculo de la época del cine nacional. Les estoy hablando 30 de mayo, 1952. Calculen, vean, métanse, revisen, documentense cuándo se casa con María Félix. ¿Ok? ¡Wow! Vayan armando la historia. ¿Y por qué se casó con María Félix? Y punto, y se acabó. Y ya. ¡Bravo! 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 Oye, así cerramos este programa de este jueves en nuestra cuarentena. Y por favor, escríbanos a Twitter qué quieren que platiquemos, qué temas quieren que abordemos, de quién quieren que hablemos. Mándenos fotos si quieren que las publiquemos en Instagram de Historia en Historia. Oríanse al canal, por favor. Y gracias, un millón de gracias por seguirnos, por vernos, por... Y critíquenos, está bien. Está bien. Está igual, está igual, está igual. Está bien. Nos da gusto. Lo que nos da gusto es que estén aquí. Y pásenla bien. Disfruten los conciertos que están dando en vivo todos los artistas. Porque, oye, la verdad, nos dan momentos increíbles, cara. Son momentitos de salir un poquito de la rutina. Estuvo Alex Sintek, dio un concierto. Alejandro Sanz, lo comentamos la semana pasada. Marco Antonio Solís a las seis de la tarde, el día de hoy lo hizo. Bueno, pues todo mundo poniendo su granito de arena para llevar mejor esta cuarentena. Si van a seguir a alguien en Twitter, por ejemplo, sigan a Literaland, que tiene unos contenidos de literatura bonitos. Hay mucha poesía. Bueno, pues sigan y síganos a nosotros en redes sociales, en Twitter de Historia en Historia, en East, también en Instagram. Y aquí, por favor, y les agradecemos mucho a todos sus recomendaciones. Pero aquí nos vemos el lunes. Dime. Oye, Lupis, fíjate que tengo aquí el piano, o sea, aquí mi aparatito pequeño, jodido, etc., para transmisión. Lo tengo encima del piano. Les voy a tocar los changuitos otro día. Ah, eso me parece muy bien. El lunes, el lunes, para que escuchen a Claudia tocar el piano. Ajá, déjenme, por favor, ensayar, porque ni eso puedo tocar. Me parece muy bien. Eso estaría padrísimo. Me parece bien. Así que el próximo lunes no se lo pierdan. Aquí estamos de nuevo para acompañarnos todos en esta cuarentena. Y cuídense mucho, desinfectense, cuiden a los demás y a los que quieren. Y vamos a obedecer lo que hay que hacer. Y cuídense todos. Porque saben qué, sí los viejitos, porque son viejitos, o sí la gente que tiene determinadas... Padecimientos, sí. Ajá, padecimientos previos. Pero se están muriendo muchos jóvenes que no... También, claro. Este, catalogados así, ¿eh? Así es. Sigan los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues así nos despedimos y nos vemos el próximo lunes aquí. Esperemos que sin falta. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, mis changuitos. Eso me parece muy bien. Hasta luego a todos. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clara. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es. Se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas. Y nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. 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 Gracias.